Hola, gracias por ver este problema. Se trata de dividir este segmento AB en tres partes iguales. O sea que tendremos que calcular otros dos puntos, que vamos a llamarlos C y D, de forma que quede el segmento dividido en tres partes iguales. Bueno, esto lo vamos a hacer con vectores. Pues, primera cosa que tenemos que hacer, hallar el vector AB, vector que va desde A hasta B. ¿Cómo se calcula si conocemos el punto inicial y el punto final? Pues siempre lo haremos igual, restándole al final el inicial. Vector AB será punto B menos punto A. Se empieza en A y acaba en B. Se resta primero, se pone primero el B y luego se le resta el A. 4 menos menos 2, 6. Ya sabéis, se resta componente a componente. Y luego 4 menos 1, 3. Esto es el vector que va desde A hasta B. Podemos ponerle la flecha aquí. Es el vector AB. Bueno, si nosotros tenemos que saber una propiedad, que si un vector lo multiplico por un escalar, por un número real, el vector no cambia de dirección y de sentido solo si el número fuese negativo. Y lo que hace es que su módulo se modifica. Ahora, ¿qué voy a conseguir yo? ¿Qué quiero conseguir yo? Quiero conseguir tener un vector que vaya desde A hasta C, en esa dirección y en ese sentido. O lo que sería lo mismo desde C hasta D. O lo que sería lo mismo desde D hasta B. Sería el mismo vector. A ese vector, que es el mismo, lo vamos a llamar vector V. Y ese vector V, ¿cuál es? Pues un vector que tiene la misma dirección, mismo sentido que AB, pero que tiene el módulo la tercera parte. Por lo tanto, lo voy a conseguir multiplicando por un tercio al vector AB. Lo dejo primero indicado y luego lo hago. Un tercio por AB será el vector V. Un tercio por el vector 6,3 Tengo que multiplicar por un tercio el 6 que sale 2 y por un tercio el 3 que me sale 1 Tengo el vector V Bueno, el vector V nos va a permitir llegar al punto C y al punto D Para llegar al punto C lo haremos sumando al punto A el vector V y para llegar al punto D lo podemos hacer de dos maneras A partir del punto C le añado el V o lo puedo hacer que me dará lo mismo me servirá de comprobación A partir del punto D lo puedo hacer a partir del C sumándole cuánto No, a partir del C no A partir del A sumándole cuánto Pues sumándole dos veces V Si veis la figura es lo mismo partir del C y sumarle V llegaría a D o si parto del A le sumo dos veces V llegaría también al D Vamos a hacerlo para comprobar O sea, aquí tendremos primero punto A menos 2,1 más el vector V 2,1 2 menos 2 menos 2 más 2 es 0 1 y 1 es 2 Bueno, ahora vamos a calcular el D sumándole el V al C C lo acabamos de calcular ahora 0 2 le sumo el V que era el 2,1 y obtengo y obtengo el 2 3 Vamos a ver si obtenemos lo mismo haciéndolo de la otra manera Desde el punto A que es menos 2,1 le sumo dos veces el V o sea, dos veces 2 menos 2,1 menos 2,1 más 4,2 menos 2 más 4 salen 2 y 1 más 2 salen 3 hemos conseguido exactamente lo mismo de las dos formas esto sería el resultado del problema el punto C que me piden es el 0,2 y el punto D que me piden es el 2,3 que lo hemos conseguido por dos métodos diferentes que me piden eso